Música Soy Betty Sánchez de Rangel, soy artesana y vivo en la colonia de Aragua. Hago muchos solitarios, collares, también pinto, hago cuadros bordados, a veces hago trabajo en arcilla también, trabajo algunas piezas en madera también. Bueno, hago muchas cosas, utilizo más que todo yute, cuero, variedades de semillas, hago unas piedras, pucas de diferentes tamaños y formas. Me agrada mucho hacer mis trabajos, me comunico mucho con la naturaleza porque tengo que buscar semillas, plumas. Hay mucho material en la naturaleza, entonces es como, te llena, como que te entra una paz así tan espiritual que entonces te hace que tú te pongas, crea las piezas mucho mejor. El arte para mí es, creo que es lo más bello que puede nacer en uno, ¿verdad? Porque uno da con el arte todo por el todo. Música